Tan solo del primer semestre de este año, el Gobierno Municipal de Celaya tiene un adeudo a la Federación por Concepto de Derecho de Alumbrado Público por el orden de 24 millones de pesos. Sin embargo, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo aseguró que ya analizan junto con otros alcaldes del Estado que se ha replanteada la fórmula de cobro. Nos hemos reunido con los alcaldes de Guanajuato para ver, además del ahorro que la sustitución de luminarias correspondería, también ver otras opciones como replantear al Congreso el cambio de fórmula. Para el cambio de luminarias señaló que trabajan en el tema de lanzar la licitación para contratar a la empresa que hará esta acción, que genere el ahorro en el consumo de energía eléctrica del alumbrado público y, por ende, pagos más bajos a los municipios. No obstante, al cambio que podría darse de las luminarias por lámparas ahorradoras con menos gasto, el déficit que hasta hoy se tiene de estos 24 millones de pesos es algo que ya existe y no se puede revertir, señaló el presidente municipal. El déficit es algo que no podemos evitar, es un gasto, hoy la forma es, de acuerdo a la fórmula emitida por el Congreso, la fórmula nos lleva a tener un déficit, la solución sería pagar la luz, que no lo es, no es una solución desde luego, tendremos que aceptar ese déficit y pagarlo, no hay de otra, estar trabajando con comisión para ir eficientando los circuitos y en la medida de lo posible reducir las pérdidas de electricidad que esto nos supone, estar al pendiente de que todas las láminas, perdón, todas las lámparas estén funcionando y esa es ahorita la tarea. Y la otra tarea que estamos realizando, hemos recibido cualquier cantidad de propuestas y nos hemos enfocado a quienes son las que más, y por un lado, las que más se acercan a lo que deseamos y por otro lado, trabajar en toda la parte jurídica de la licitación. Cabe destacar que actualmente ya se analiza en la elección de la empresa que habrá de hacer el cambio de luminarias de entre 6 y 7 opciones, aunque destacó el alcalde que al principio eran hasta 35 propuestas diferentes. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.